Esa mal parida la voy a ir sapeando, pero ya. Fresco, abelardo, tranquilo. Hay que tener paciencia, hágame caso. Cuando llegue el momento, tini, hijo de puta, donde más les duela. Ay, adiós, adiós, mi soltería, se acaban ya las veces. ¿Ya vio cómo les quedó bonita la casa para no atingirme? Vaya a ver. Vaya. Vaya. Vaya.